Hola a todos y a todas, soy Buyo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal en el cual hoy os traigo algo nuevo y único dentro de Battle Royale y hoy os enseñaré como poder activar el modo de primera persona en Fortnite Battle Royale que sepáis que es la primera vez en la historia que vais a poder jugar en primera persona en este pedazo juego el número uno de los Battle Royale de todos así que bueno gente, abrir bien los ojos y los oídos porque gracias a una tercera persona hemos podido dar con un bug dentro del juego para poder obtener el modo de primera persona así que bueno gente, lo primero de todo comunicaros que es algo excepcional el poder jugar en primera persona dentro de este juego y algo que nunca se ha visto así que por primera vez en la historia vais a ser los primeros en poder acceder a este modo distinto porque nunca hemos podido utilizar primera persona en Fortnite y comunicaros como poder acceder y realizar el bug es muy fácil y sencillo gente así que bueno, dicho esto, lo primero de todo tengo que agradecer a Oriol Nojak youtuber y miembro de esta gran comunidad de Fortnite en el cual ha conseguido encontrar un bug para poder desbloquear la primera persona dentro de este juego que sepáis que Fortnite no lo ha hecho oficial porque no es algo que haya hecho, que haya cambiado la compañía sino es que es un fallo del juego que gracias a que sucede nos da la posibilidad de solo observar el arma digamos, estar en primera persona como en muchos otros juegos de multijugador como puede ser el Call of Duty dicho esto, voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que podáis acceder al tutorial del bug es fácil, sencillo y muy eficaz podréis invitar a vuestros amigos a crear una partida para poder combatir entre vosotros y probar este nuevo modo de primera persona así que simplemente acceder al enlace que dejo en la descripción del vídeo y ya iréis directamente al tutorial para poder acceder y realizar este bestial bug la primera vez en la historia de Fortnite que podremos jugar en primera persona en el momento que se descubra cómo poder utilizarlo en Battle Royale digamos, en los modos de solitario, dúo o escuadrones lo comunicaré con todos vosotros mientras tanto, disfrutaremos el modo creativo que es el único lugar donde se puede realizar este bug para poder disfrutar del modo de primera persona así que nada, un fuerte abrazo, me despido que paséis un maravilloso día y nos vemos en los próximos vídeos del mejor Battle Royale de todos Fortnite